La decisión de América TV tras levantar el ciclo de Luis Ventura y María Belén Ludueña. El presentador de televisión ya no podría hacer nada al respecto, durante el primer mes del 2023, Luis Ventura y María Belén Ludueña debutaron como dupla en la pantalla de América TV, al frente de un programa informativo que se enfocaba en las noticias de actualidad. A pesar de lo novedoso que puede o no ser el formato en cuestión, el presentador de televisión y su compañera serán descartados por el canal del cubo. Según la información que maneja la cuenta oficial de Teleavisador, hoy saldrá el último programa de invasores de la TV, pues América ya le encontró reemplazo a Luis Ventura y Ludueña. Tal como se aprecia en la foto que adjuntó Minuto Argentina, este lunes 3 de abril, el medio en el que trabaja Ventura lanzará esto pasó, a las 11.15 de la noche horas. En ese contexto, Teleavisador destacó que tal espacio resumirá todo lo acontecido en la programación del día dentro de América TV, para que los televidentes tengan una especie de resumen diario. Todavía se desconoce con exactitud el futuro de Luis y María Belén en la pantalla de América, pero por lo pronto es bien sabido que el primero seguirá al frente de la conducción de secretos verdaderos, espacio que se emite todos los sábados por dicho medio. Mientras se define lo que pasará con el ex amigo de Jorge Rial y Ludueña, América TV está cada vez más arriba en la lista de los mejores ratings del día. Cabe mencionar que, desde hace algún tiempo, Telefe lidera la tabla de mediciones de los medios en la Argentina, luego se encuentra el 13, en tercer lugar el El 9, seguido de América TV. Ahora bien, tras las diversas modificaciones que América TV ha realizado en su programación diaria, sus números lograron sobrepasar a el 9. En base a los promedios generales que se realizaron recientemente, el canal donde trabaja Luis Ventura se alzó con un total de 3. 0 puntos de rating, mientras que el 9 se quedó en 1.9 puntos, lo cual evidenció cuál de los medios ocupa la tercera posición entre los más vistos del país.